Y si presentas sería bacán, ¿ah? Pero déjame ver un ratito, por favor. Si presentas el show de Carroncho, el show más esperado prácticamente de lo que es la FM, ¿no? A ver, por favor. Todo lo que es prácticamente el show más esperado del FM. Por favor, déjame ver un ratito. Oh, bienvenido, 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 damas, chica, ventos, de los cuatro ricos de Perú. Ya estamos una mañana más y te va a hacer la más formar y va a apuntarla aquí en el show número uno de la FM. El show de las denuncias, el show de las denuncias, El show del vacilable. El show de Caroncho, adelante, hermano, chica. ¡Dios mío! ¡Qué energía, pero qué gusto, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Rencito, hoy estoy triste, Renzo Winder. ¿Qué vas a hablar, Rencito? Estoy triste porque Lucecita hoy está molesta, ha tirado la toalla, mirá, el micro ha caído, el micro, huelga y micro ha caído. ¿Se está escondiendo y yo sé que no hay ni pantalla de dónde esconderse? Se sigue escondiendo esta chica, por el amor de Dios. ¿Qué te pasa, Lucecita? ¿Estás mal, Lucecita? Por favor. No me gusta verte así, Lucecita, deprimida. No, pero no estoy mal. No estoy primida. No me gusta verte así, deprimidida. ¿Por qué decís que te deprimida, Lucecita? Ay, no por dónde va la cosa. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no! Lucecita, no, no. No me gusta verte triste, Lucecita. ¡Ah, no, 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 no! A mí me gusta verte feliz, pero ahora te veo triste. ¿Qué ha pasado, Calonchito? ¿No te ha ido a sus clases? ¿Qué ha pasado, Calonchito? ¿Qué ha pasado, Calonchito? De alegría, perdese conmigo, Calonchito. Acá está comenzando también. ¿Cómo estamos, Marenita? Buen día. ¿Cómo estamos, Marenita? Buen día. ¿Cómo estamos, Marenita? Buen día. Sí, pero no te he prendido el micro. Y ahora sí. ¿Qué tal? Por eso estamos contidiando. Bien feliz, feliz, tranquila, contenta. Bueno, Gloria, cuéntanos. ¿Cómo está la gente de Cuernavaca? ¿Cómo está la gente de Cuernavaca? ¿Cómo está la gente de Cuernavaca? para toda la gente de cuernabaca y está viendo la casa de las flores es el cacaso la neta del planeta me escucha me escuchan me oyen mis bebés bebés vidas me escucha señor me siente saben que estoy que rete feliz porque los tengo porque los tiene y hace el baile el teteo de ala 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 que rico carne pero pero con su challenge hermano en internet por favor me escucha y escucha me siente la que está ahorita decepcionada de todo desesperada de lucecita que quería grabar esto no la verdad sí pero no importa ya pasó lucecita pero lo puedes coger de acá en la medida que lucecita tenga mucho mucho video ya se puede ir de vacaciones y deja ahí se ha programado más chicos oye hay dos cosas que me llaman la atención pero ya sabes que hoy no va a haber denuncia política carlonchito que felicidad no 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 dile a tu abuelita que ya que cambie su novio don amador dile a tu abuelita que escucha otra cosa ya no doña corina no no me dirigió doña corina abuelita ya puedes apagar hoy cambiamos hoy cambiamos hoy cambiamos como como otra abuelita es lo que corina es cazar pero yo he dicho que escucha otra cosa su novio don amador otra abuelita que tengo es otra es ficticia ah buena ficticia en realidad no entiendo tu chiste pero un saludo para tu abuelita tu linda abuelita de una corina que es la parchadora ah no si no te hace problemas rápidamente mira yo le voy a contar una anécdota uno siempre tiene una parte política es como cuando te dice por ejemplo señora quítale esa comida muy rico señora gracias por invitarme venga a la casa cuando quieras hay frases y entonces yo utilicé lo políticamente correcto me encontré con la abuelita de Rencito en una reunión el cumpleaños de su hijito señora como está que gusto de verla señora ya la voy a ir a visitar esa es la parte política que todo el mundo dice o no Lucecita si exacto aunque no lo cumplan claro ya te voy a ir a visitar claro que si vas a ir a visitar si señora no se preocupe claro vas a ir a visitar no si señora lo estoy diciendo ahorita que día no 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 en los próximos días yo ya coordino con Renzo si acá está Renzo coordina yo por ser salamero como el sonso este de Renzo es que Renzo no hay que ir salamero señorito no se preocupe yo le visito yo también quería ser igual salamero señorito no se preocupe un lonchecito un día que día vas a ir a tomar el lonche esto diría señora con Rencito corriendo a ver Rijito a ver queda ahorita y yo te digo bueno ya vamos viendo ya ves a mi no me venga esa mentira porque es mi abuela señora ella tiene la experiencia conmigo y después me di cuenta que después de haber tenido a un nieto como Renzo Winder que es el rey de los floreros si a mi madre le engañó a su abuelita de este modo manera tenés que haber engañado chito nunca me estimatece con esa situación por tu culpa su abuelita me hizo pasar roche es muy doloroso esa es la mierda que comenta atención carronchito carronchito permíteme hacer una agradecimiento especial carroncho por favor a quien Rencito Winder no 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 a una entidad carronchito a una entidad claramente beso en mano que apoya beso en mano al emprendedor de la pista ah por favor Rencito Winder si tu me hablas de caja truquillo yo Rencito Winder prácticamente te doy un beso no 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 carronchito permíteme que estas en transmisión me vas a quemar no 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 te doy un besito recito porque te quiero porque te aprecio porque eres un pata pero de la pesta eso si carronchito con tus defectos sin virtudes pero poco a poco te estas limpiando poco a poco te estas limpiando de esos malos comentarios a la gente esa gente en las redes que esta esa gente mal sana como a ti también poco a poco se te estan volando ya volando que señor como volando que no lo malo comentario que te hace ah fuera el comentario fuera el comentario ya bueno carronchito por favor permíteme agradecer a caja trujillo gracias cajita trujillo si porque me voy a conocer en el peru carronchito podemos disfrutar de cusco tarapoto y quito sarequipi y juliaca con caja trujillo ya tienes motivos para tomarte un descanso ahorra y viaja carroncho solo tienes que ahorrar en caja trujillo y por cada mil soles de saldo promedio mensual por titular en tu cuenta tienes una opción para ganar ahorra y viaja primer sorteo 7 de septiembre además esto es espectacular tu cuenta de ahorro total disponibilidad obtienes de muchos beneficios mira por ejemplo cero costo de mantenimiento realiza operaciones por home banking o desde tu celular y usa tu tarjeta bici en cualquier establecimiento y por lo tendré en www.cajatrujillo.com.pe caja trujillo crece con nosotros ay 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 marina recito este y tu me vas a pagar a mi porque acá ha salido esa vaina como como tu me vas a pagar a mi porque esa ha salido acá lo ha reparado no ha reparado prefería así para que no salga no lo comentan si no lo comentan no no acá en lo mío lo mío que tiene que llevar papito papito te voy a mandar tu papito papito se consiente papito papi se consiente papi recito como me gusta a mi DJ Popo que es cumpleaños que es cumpleaños de tu pata chulo que buena canción carlos carlos me conoce chulo chulo carlos que buena carlos carlos me sorprende chulo nos ha pisado chulo me sorprende mañana no chulo no chulo chulo carlos chulo chulo music a que te vende pro music oye que bacano es el día y vos a mi me va a decir el día y vos claro el día y vos no 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 un pibe un pibe ese tío un argentino un pibe ¿cómo? un pibe un pibe ah ya pensé que un pibe o sea te hablo de un argentino un pibe hay que bacano y vos me vacila oye Rensito Winder hoy vamos a hacer varias cosas a ver por favor varias varias cosas entre todos los fanáticos de moda te puede ver con la música que está a ver por ejemplo entre ellas mi querido Rensito Winder entre ellas lo que justo me decía ayer Lucecita ¿qué cosa te decía Lucecita? Lucecita ayer me estaba explicando algo ¿qué cosa te decía? porque hay cosas en interno mi querido Rensito Winder que la gente no sabe yo estoy cansado señores y señores porque ha habido un estudio acerca de los jóvenes trabajadores ¿de los jóvenes trabajadores? de los jóvenes trabajadores y justo lo estaba leyendo han salido en diarios está publicado también lo pueden encontrar en internet bueno el estudio completo creo que hay que pagarlo para verlo ya claro pero entre lo que he podido leer mi querido Rensito Winder entre el estudio de los jóvenes varias cosas como por ejemplo hoy la gente está pegada a la tecnología y muchos de los trabajos ya establecidos mi querido Rensito Winder están con los cargos a la antigua por ejemplo ¿cómo se le dice? a ver te digo por ejemplo tú estás pegado a tus redes sociales constantemente y muchas de las cosas que tú haces de lo que consumes hasta de lo que compras y de lo que vives está pegado a la tecnología moderna claro lógicamente y hay puestos de trabajo que están diseñados a un sistema antiguo que de alguna manera le funcionan pero cuando tú tienes trabajadores nuevos ¿qué sucede cuando hay un choque entre la tecnología y la parte convencional a la antigua? hay herido ahí está mi querido ahí está mi querido ahora eso no quiere decir que haya relajo que es la diferencia que yo voy a denunciar hoy aquí en el programa o sea vas a hacer una denuncia de toda manera caronchita no va a haber denuncias de tipo de tipo así este de políticos no 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 ahora vamos con las denuncias tecnológicas que lindo caronchito o sea tú te juntas con tus amigos Harry Potter en el que el día siguiente viene con la frescura de que hace ese tipo de temas trabaja para todos no no recito winter con tres amigos de lucecita mira recito winter de qué voy a hablar yo de así de de cosas políticas social mira por ejemplo ese señor Álvarez malversación de fondos hermano cualquier cantidad de vietes dos añitos mañana yo me robo todo de acá de SRP dos añitos asegura mi familia hermano hermoso galonchito por favor así no es pues hermano ni el laque y luciano que voy a hablar yo de esa vaina ya no hablo estoy desanimado estoy desanimado que te vas a graduar oye Renzo me han borrado la que ponía la otra versión oye Renzo quería yo poner yo poner la otra versión Renzo Renzo qué está pasando espérate que baja la quinceañera ahora baja la quinceañera oye hablando de esa vaina compadre a mí antes me contrataban para las ceremonias y yo me di cuenta que más que las ceremonias que yo lo puedo hacer claro pero me gustaba más así animar la fiesta o sea el quino el tono entonces yo decía sí yo puedo animar tu quino a la ceremonia pero me gustaría más animar la fiesta claro entonces yo te contrato una persona entonces llevé a un amigo mío que quería ser animador y tú vas a animar la ceremonia tú vas a animar la ceremonia y yo animar la fiesta o sea tú me calientas el ambiente ya dicho y hecho te calientas el ambiente entonces yo estaba esperando ahí que me toque mi turno ya claro entonces ella estaba bajando la quinceañera la quinceañera entonces el patita animaron muy bien señoras y señores concurrencia ya estamos aquí en la animación venía la quinceañera de escalera ahí está ahí está Alessandra ahí baja la novia dijo lo quería matar ahí baja la novia dijo uy que se ahora si por favor mira que suena y la papi junto a Lenny a mi me gusta más lo que te voy a hacer te voy a encantar las ganas que te tengo no las puedo aguantar te pensaré 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 como nunca te han besado te pensaré te pensaré te pensaré te pensaré te pensaré te pensaré y lo haré bien suavecito quiero esos labios tan ricos los probaré esta noche yo te pensaré ahora no no puedo estamos entregando las entradas para el concierto de Dary Yankee porque Dary Yankee es artista exclusivo de moda te mueve con la música que está de moda ciertamente es lo que he escuchado por favor mira tú tocale la puerta Dary Yankee y va a hacer lo que te contesta oye Jaloncito permita junto a su casa Dary Yankee Primarol Primarol tocale la puerta también la letra está más chica a ver un rato a quién le tocale la puerta a Dary Yankee no no tocale la puerta que has dicho a Dary Yankee Pumarol Pumarol no ningún Pumarol señora vengan por mi nombre señora tú Mariana no la boca se te burló burló saluda a toda mi gente de moda te mueve aquí les habla Ziggy Dad Dary Yankee mundial ahí está yo le he abierto la puerta de adentro la pregunta la pregunta es la que radio escucha ¿qué radio escuchas a Dary Yankee? yo yo mi gente les habla el Ken Dary Yankee y toda la música mía la puedes escuchar en moda ahí está además toda su música en moda nada más hermano Daría yo pensé que había una que decía yo escucho que está bien Daría aquí toda la vida contigo Dary toda la vida contigo te lo juro que encontrar algo hermano es más difícil que en un plantanal es una mariquita verde si claro no hay tu mariquita si una mariquita verde pero no 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 es que ustedes no conocen las mariquitas en verdad las mariquitas si pero si se ha juntado con cinco amigos se toca Harry Potter ahí en el arenales ahí y ahora hay mariquitas rojitas ahí en la verde son como unos coleópteros está bien está bien caronchito está bien son como unos pico no pico pero mariquita se llama está bien señor ya no ya ya bueno música de tensión música de tensión eso es lo que tiene que pasar música de tensión por favor deténgase no 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 de tensión de detener tensión de tensión que sucede Rencito Windel justo estábamos analizando sobre los que sucede con las nuevas costumbres los nuevos trabajadores en las empresas que están con sistema antiguo caramba es que mira Rencito Windel esto puede pasar hasta en la radio atentos chicos de la policía nosotros de repente estamos con un sistema que le gusta pensamos que es pero hoy por hoy los chivolos desechan más rápido la música ciertamente entonces no estamos de repente pegados a ellos quien sabe tendríamos que hacer estudios para saber como están pensando los chiquillos de hoy claro porque Marianita le queda prácticamente unos meses para ya ser una vieja porque ya 20 años ya es vieja 3 añitos todavía no 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 o sea por ejemplo a Lucecita le quedan meses también ya para ser prácticamente una anciana ya o sea ya es la chompa yo creo que tiene que volver el chavala con sus 17 años hermano ya nos va a llenar de juventud la radio porque ya también una cosa de juventud pero también hay que tener un poquito de no 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 tú eres picón porque te la quiere robar a Marianita te la quiere robar a Marianita qué va a robar señor qué va a robar no robó nada señor qué robo yo no robo nada qué robo no sé si te robe pero no sé eso no lo sé qué cosa Va a volver el chaval Al chaval tengo que traer Necesito sabia nueva Ahorita había vuelto Un desocupado más Ha escuchado esto ahorita Figura pública No sé si hoy vuelve el chaval Pero tiene que volver Con sus 17 años Ya cumplió 18 Tengo para dos años ahí un nuevo pulpín Porque este me va a decir los pensamientos nuevos de la gente Hablando de los pensamientos nuevos de la gente Yo les quiero recomendar a todos los chicos Tú tienes un nuevo pensamiento Las redes sociales Uno tiene que aceptar como viven los chicos de ahora Siempre uno tiene que aceptar Y eso no solo le pasa Porque tú seas un viejo de 50 De 40, de 30 Tú puedes tener 25 y el chivolo de 17 Está en otra Y los tiempos van cambiando Tú puedes tener 20 Y el chivolo de 14 está en otra Está en otra Está en otra Entonces todas las costumbres van cambiando Porque la tecnología prácticamente Te hace diversificar un montón de gustos De opciones De consumo Pero Rencito Windern en el trabajo Por más que ahora se esté aceptando Que las nuevas generaciones Tienen nuevas maneras de pensar Y de consumir Y de elegir Lo cierto es que uno Lo que está por encima de todo Y no va a cambiar Por más de la tecnología Se llama la responsabilidad Ah eso es también cierto Responsabilidad que mucha gente no tiene Porque ahora Dicen que en los trabajos Las nuevas generaciones Dicen que preservan mucho el lado Que no yo tengo Necesito mi espacio Mi tiempo Mi familia No todo es la chamba Entonces está cierto Pero no te vas a relajar Claro yo tengo una preguntita Más o menos ¿Cuánto va a demorar? Más o menos No es que para las nuevas generaciones Rencito Tú te aburres porque te crees chivolo Porque Tú eres la típica persona Que yo No 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 Tú eres la típica persona Que a las 11 de la mañana Te quiere largar de la radio Más o menos ¿Cuánto va a demorar? Cuando tú deberías esforzarte Rencito Porque sabes que ya Mi sobrino está ahí en la movilidad Está dormido No Rencito Tú eres el primero Me despierto desde el colegio Yo la trajo a Marianita Porque Marianita después de esto Tiene vida Puede elegir su carrera No se cita también Sí Tú tremendo viejonazo ¿Quién te va a archar un patas y viejo? Nadie nadie Voy a venderles figuritas No no ¿Quién te va a archar? Voy a vender figuritas del mundial Voy a vender figuritas del mundial Vengo ese problema Sigue pensando como chivolo ¿Te das cuenta o no? Podemos avanzar Y tú eres viejo Otros motivos Entonces lo que quiero explicar Es esto para Rencito Winder La responsabilidad Está por decirme todo No me dejes hilar Responsabilidad que tú no tienes Renzo Winder Ya estoy Tú no tienes Ya no tengo Tú no tienes Rencito Winder Y responsabilidad que tampoco tiene Mariana No porque somos chivolos Y responsabilidad que tampoco tiene luz ¿Qué? Yo solo le digo en su cara pelada Señor ¿Saben por qué salió en su cara pelada? Porque los chivolos ahora ponen de moda Todo es challenge Challenge pa' aquí Challenge pa' allá Tiene razón El Kiki Challenge El Talia Challenge ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Está dura la tía que pasa O sea En los 90 pero una lucidez Pero Ahora que ya agarra Yo Ahora está El Dele Ali El jugador inglés Del Tottenham También hace el ojito El ojito challenge O sea Todo está de moda Todo es challenge Ya Entonces Yo les quiero pedir ¿Quiénes están escuchando la radio en este momento? Porque lo que les voy a decir Si es serio ¿Quiénes están escuchando la radio en este momento? Se los juro que por mi madre Que les regalo eso Tendrá para Daddy Yankee Entre todos los que están escuchando Whatsapp 9891211 Por favor Y encima si son cuatro personas Tú dices ¿Cuántos amigos tienes? Somos cuatro Te regalo una El resto se escombre Lo que te voy a decir No lo dice nadie Yo me estoy matando aquí como ahora Moviendo los equipos Trabajando Chambiando Y el viejonazo de Renzo ¿De Renzo Winder o Winder? De Renzo Winder El viejonazo de Renzo Haciendo sus estupideces Es que es verdad Yo estoy trabajando Y tú estás ahí El challenge ¿No te da vergüenza? El challenge señor Es lo que está entendiendo Y eso es lo peor Que ni siquiera Marianita Viene con la novedad El que viene con la novedad Es este viejonazo El que viene con la novedad es este viejonazo Tú no estás para eso Renzo Porque soy un juvenil señor ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que soy un juvenil? ¿Cuál es el problema? Entonces Ayer mientras yo me rompo el lomo Por eso lo digo en el trago Yo me estoy rompiendo el lomo Aunque parezca que lo que estoy haciendo acá Es un chiste todo Pero me rompo el lomo Yo acá me estoy sacando la Yo prácticamente Yo acá me estoy sacando la Ya papi ya Yo me estoy sacando la Yo me estoy sacando la ¿Qué te pasa? Pero me estoy rompiendo el lomo ¿Cómo se me echaba este cocoloco? En el trabajo Ah perdón Entonces mientras yo estoy acá en interno Buscando los audios whatsapp de los oyentes Buscando las menciones Los fondos Las pistas musicales Todo lo que va a salir Produciendo y dirigiendo Rompiéndome el lomo Renzo está haciendo el ojito channel El talía channel El ojito channel te voy a dar Challenge señor O como dice Marielita Por eso yo señoras y señores Usted quiere descubrir Que ingrese al facebook de moda A mi instagram También lo he puesto en mi facebook En mis redes sociales Para que vean Como yo le meto su desahuevina Es aburrido El aburrido del grupo El aburrido Vean el video Para que vean Como le meto su desahuevina Y a raíz de esa desahuevina Se ha creado el nuevo El Carloncho Challenge No, no, no No es el Carloncho Challenge Sí Vean el video del Carloncho Challenge Como le meto su desahuevina Y esto va a pegar Y si tu me mandas un video De que en tu chamba También están hueviruleando Como estos Tienes que meterle su desahuevina Desahuevina Señores y señores Desahuevina De cuantos grados Ya más De 500 Ya más De 500 Ya más Tú ya no estás para esa vaina Su hijo ya ingresó a la universidad Escucha un ratito Coquimbo Challenge Escucha un ratito Coquimbo Challenge Te voy a decir una vaina Uy Carlonchito que envidia Sabes que te tengo envidia Carloncho Dímelo hey Envidia 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 Me tiene envidia Me tiene envidia ¿Por qué tus fotos son así Carloncho? Porque mis fotos son buenazas Y tú también lo puedes hacer Marenita Tú también lo puedes hacer Luis Tú también lo puedes hacer Renzo ¿Cómo? Y tú también que me estás escuchando Dale más vida a tus fotos Con los nuevos Samsung Galaxy J Con pantalla Infinity Infinity Fotos con más likes Más seguidores Y más colores Vive los colores al máximo Con los nuevos Samsung Galaxy J Con pantalla Infinity Más información en samsung.com.pe Gracias Samsung Samsung ¿Por qué te agarra la ansiedad Rencito? ¿Por qué te agarra la ansiedad? Le agarro un poquito antes Pero no te diste cuenta Nunca dije ¿Qué cosa? Le agarra Hace una sensación No, no, no Hace reacciones Una alegría señora la mención Bien, señoras y señores Hay varias cosas que tengo que aclarar Aquí en el show de Carlos Estos muchachos Están en las redes sociales De Radio Moda En el Instagram de Moda En el Facebook de Moda Está también en mis redes sociales En Carloncho de Moda En mi Instagram En mi Facebook Como Carloncho Cuenta Verificada ¿Qué sucede? Que estos chibolos Se estaban relajando Bueno, dos chibolos Y un viejo que se cree chibolos ¿Cómo es resumir? No, no Que se cree juvenil Soy juvenil Soy juvenil Carlonchita No te veo Eres juvenil No es nada maldichón No es nada maldichón Ya, se me pasó tu momento No es nada maldichón Entonces, ¿qué sucede? Que yo en interno Estoy que me rompo el lomo Y yo ibas haciendo su challenge Su challenge, su challenge Y yo ¡Trabajar mierda! Deféndelo Más, pues mal Feo Aburrido Yo no pensé Que me estaban grabando Él es un tirano Pero Lucecita lo subió Entonces, ahí ha salido El Carloncho Challenge Y algunos quieren llamar El Coquimbo Challenge Y si tú tienes un challenge ¿Cómo le dices a tu gente Que vaya a trabajar? Por favor, avísame Porque la gente también Tiene que trabajar Pensé Claro Acá trabajamos en el entretenimiento Estamos entretenidos Ahora, según lo que estaban haciendo Lucecita y... O perdón Marianita y Renzo Con la grabación de Lucecita El joven Renzo Hay gente Hay gente Yo voy a aclarar varias cosas El jugador Dele Alli Los que sabemos de fútbol Y vemos La Premier League Constantemente Todos los fines de semana Dele Alli hace mucho tiempo Que celebra con un dedito en el ojo Y como si tuviera un antifaz Él es fanático Él es fanático De los cómics también Le gusta mucho Batman Y le gustan los cómics Pero hubo un fake Es decir Una información falsa Una troleada Que dicen que él estaba haciendo Para reivindicar No sé quién se le ocurrió Una de las enfermedades venerias Común en algunas partes del mundo Que es el herpes genital Entonces Él estaba haciendo Como que la gente sea libre El que tenga herpes genital Que siga teniendo relaciones Esto lo estoy explicando técnicamente Que siga teniendo relaciones Porque hay que ser libres De tener una enfermedad veneria Y esto no es De repente suena un poco fuerte Lo que digo Pero Lo estoy mencionando Porque muchas veces La gente cree en el fake Entonces A raíz del fake Empieza a generar una historia Entonces Al toque hemos puesto Y sabes lo primero Que están criticando Rencito Winder ¿Cómo es posible Que ustedes hagan eso Del fake del herpes genital? Entonces Hay gente que es bruta Porque hay gente que es bruta ¿Qué otra cosa le puedo decir? Rencito Winder Ya pues ¿Qué vamos a hacer? Tómalo por el lado Es como que si mañana Yo digo Rencito Winder Será el presidente ¿Cómo es posible Que él sea presidente? De una broma Quiero hacerlo realidad No, no ¿Qué pasa? ¿Qué broma? ¿De repente ¿Qué puedo ser presidente? Ha sido El centro de victoria Ha sido Un mandato ha sido Presidente del club de fumé Que es el Perú Ha sido ¡Esto Un mandato ha sido presidente? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y a qué? Un añito así Un añito así Me están a volver a elegir Me están a volver a elegir ¿Ya ves? Está bien Marca el falsario Marca el falsario Ahí está Coquimbo Channel Ahí está Coquimbo Channel ¿Cuál? ¿Chanel? Así que pueden revisar las redes sociales Y si alguien tiene la valentía de mandar Un Carloncho Channel ¡Chale! ¡Chale! ¡Yo quiero un chale! ¡Chalangue! Ya, no importa, chalangue Te voy a matricular en uno que sea de unos tres meses No, no, no Es una equivocación de palabras No, no Es el único ¿Ustedes se van a dar cuenta, amigos? Yo te voy a dar la explicación lógica El error que tiene Carlonchito siempre en inglés Mira, ¿cuál es uno de los perfumes más famosos en todo el mundo para mujer? Chanel ¿Y cuál es la fragancia de Chanel que más pega? Número cinco No No, Rencito ¿Obsesión? No ¿Qué? ¿Tienen números? ¡Ah! ¡Ema, tiene esta canción! ¿Cuál es la fragancia más famosa de Chanel? La que lleva, la que hace honor a su nombre, pues, de la creadora ¿Cuál es? Que se parece también a ti, pues Coco Chanel, pues Ah, entonces ¿Y qué es? ¿El Coquimbo Chanel? Coquimbo Chanel ¿Entonces qué sería? ¡Ah! ¡Coco Chanel! ¡Ah! ¡Ah! Otro leo Otro leo Otro leo Estamos hablando de otro león Coco Chanel Por eso siempre tomen vitaminas Hay que nutrir Siempre su magnesio Juguito de manzana Importante Sí, pero yo estoy trabajando Juguito de manzana, pero de mango no Porque si no, después también cuando le meten frejolido Ahí se complica la vaina Ay, qué gracia Pero yo estoy trabajando, Renzo No me creo chivolo que está haciendo Por eso su desahuevita Pero yo no me creo chivolo Su desahuevita para la gente Soy chivolo Soy chivolo A la mierda Está de la universidad Ah, no, está de la Neno maldichón Neno maldichón ¿Juvenil? Neno maldichón Pero otra, otra, Juvenil Pero no me acuerdo No me acuerdo Qué fe, es ridículo Se te ve re ¿Por qué, Carloncho? Déjame vivir, Juvenil El Carloncho Channel ya está en las redes sociales ¿Cómo le metes su desahuevita a tus compañeros? Por eso, Carloncho, te estás haciendo algo raro Se te hagas en la boca, como en la vaina ¿Por qué re-institucionando? Primero que no es Carloncho Channel Es Carloncho Challenge Carloncho Channel Yo quiero que es Carloncho Channel, pi Carloncho Challenge Hermano, Challenge Me gusta Channel Me gusta Channel Otro error característico Me gusta Ay, perdón Tranquilo Otro error característico que vas a encontrar en Canochita en el inglés Es que siempre confunde la S con la T Por ejemplo, lo que es fest Él dice fets Fets, ¿me? ¡No! ¡Es fest! Él dice que mi inglés es horrible No, tu inglés es horrible Igual es horrible Igual es horrible De hace rato, desde temprano, Luz Desde temprano Cuando yo tenía que terminar mi carrera en la universidad No me exigían el inglés Y si yo no estudié el inglés Porque recién se estaba armando a Estados Unidos Pero escúchame No me exigían el inglés Y la segunda cosa, mi querida Marianita Cuando Escucha Yo fui Yo fui De los primeros en mi promoción De todo comunicaciones Y eso no es todo Yo te voy a decir algo más Para que lo sepas Para que lo sepas Escucha bien Y yo no estudié el inglés Porque yo O sea, por el rebelde O sea, como la computación Tú en computadora sin inglés Soy monse Porque le ¿A qué quiero? Poné mi palo Idioma de porquería Nunca va a pegar esa base No, no, no Para que voy a utilizar la computadora ¿Para qué? Yo sé que es un error Pero tú me puedes poner todas las palabras ahí Te lo juro Que hacemos un examen de inglés escrito Y te revuelco Porque tú has terminado tu carrera Supuestamente licenciada en inglés Tú tienes avanzado ciclo 3 de inglés Y no a lo mejor que tú el inglés Te hago unas oraciones para la vida Otra cosa más Yo estudié en el colegio Cristóbal Colón En el Raimondis Que es colegio italiano Uy, yo sé que no lo sabía A mí no me enseñaron inglés A mí me enseñaron italiano A mí me enseñaron italiano A mí me enseñaron italiano A ver, por favor A ver, tú dime una palabra Y yo te la voy A ver, a ver ¿Cómo se dice, por ejemplo Todavía un bebito Que todavía no ha nacido En italiano? A ver Un bebito que todavía no ha nacido O sea, un bebito que no ha nacido Que es un nonato O sea, es un feto Claro Entonces, en italiano es fetocini Un fetocini Fetocini Y soy una persona que no está cuerda ¿Cómo podrías decir en su oración? Una persona que no está cuerda es Soy una cuerda Jugini No, no, no No vale picarse Jugini No vale picarse Jugini Para el stream Ay, Galonchito Anda en Radio Mod Anda en tu radio moda Mira que en tu radio moda Es una radio que nunca, nunca te incomoda Porque es tu radio Es tu radio moda Sácate otra también Pero ya estás aburriendo, hermano Por eso hoy día van a venir nuevos improvisadores Que te han tapado la boca a ti Ah, eso sí Eso sí Hoy miércoles de la impro Correcto Ojalá que vengan, recito De repente nuestro convocatorio es un fracaso No viene nadie hoy miércoles No, van a venir, Galonchito Tienen que venir aquí a la puerta de la radio Si vienes en el Metropolitano Para Ero Terán Calle Juan Vargas 173 Claro, claro La gente se está pasando allá la voz, Galonchito Para venir hoy día Puro improvisadores Puro improvisadores También va a venir El Loco Vitiría También va a venir El Loco Vitiría Van a venir varios Oye, recito Winder ¿Cómo está pegando, recito Winder El Carloncho Challenge? El Carloncho Challenge De verdad ha llegado para quedarse ¿No? Es la desahuevina Cuando la gente no quiere trabajar No quiere trabajar Es cierto, es cierto Pero sabes que hay un problema Carlonchito con esto No quiere trabajar No quiere trabajar No quiere trabajar Porque es la primera vez que un Challenge Se pelea Porque hay un conflicto ahí ¿Por qué, recito Winder? Porque se está peleándose dos hashtags No, es Carloncho Challenge Claro, por eso El Carloncho Challenge No, no es con quien Fume que Challenge Nadie vamos a hacer a abrir Mira, mira, claramente Yo no he dicho nada Absolutamente nada, señor ¿Y con quién se está peleando? El Carloncho Challenge Nada Nada, se está peleando Con todo el mundo Porque es así R-R-N-G-O Ah, R-N-G-O 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 R-N-G-O, señor R-N-G-O Y te lo digo en tu cara pelada Soy parchís Parchís, chichichis El juego de colores que tenemos para ti Te lo digo en tu cara pelada, señor Tu cara está pelada No, está bien Por eso te digo Yo estoy peleando lo que es El Carloncho Challenge Con el Coquimbo Challenge, Carlonchito ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos con eso? Ya los dos, que sea Ya, ya, ya Quieres, como te sea Te agarra la ansiedad Me agarra un poquito Por favor, Carlonchito Ya, pero está pegando, R-N-G-O Porque esto ha sido Ni siquiera ha sido preparado Este, Lucecita Ni sabía que me había grabado ¿Sí o no, Lucecita? Para nada Para nada, de verdad que sí No me lo esperaba, la verdad No se lo esperaba, Lucecita Pero eso salió Ahí está, en las redes sociales Puedes revisar el Facebook De Radio Moda De Radio Moda En nuestro Instagram ¿Cómo no se encuentra? Como Moda FM, ¿no? Como Radio Moda FM Radio Moda FM En nuestro Instagram En mi Instagram Como Carloncho de Moda Como Carloncho Solo Carloncho En mi Facebook Cuenta Verificada ¿Sabes qué necesito, Winder? Yo a veces tengo Tengo 200.000 personas Que están viendo mi video Ya Y tengo 90.000 likes La gente no le da like a mi Mal, pero sin mal Es que quiero que ya se olvidaran Ya creo que ya fue el Facebook, ¿no? Sí, un poquito, un poquito Ya fue el Facebook El video de extinción De la información del Facebook Está enviado de muerte el Facebook Pero denle like A Carloncho Cuenta Verificada Hay entradas para DJ Bobo Ah, no, perdón Darío Regresa Saludos 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 Ay, ay, ágalo Rencito Winder Regresamos con el tema del día Eso Y sigan viendo El Carloncho Challenge Es lo mejorcito O O el Joquimo Challenge Ahí está, señora Debo sacar otro challenge también No, no, pues en acá No, no, no Hay un challenge No, no, no Listo, chicos Para presentar el tema del día ¿Quién moda te mueve con la música Que está de moda? ¡Anótala! ¡Ayúdale, bro! ¡Brother! ¿Qué pasa? Es el juvenil también Quiero ser juvenil Oh, patita Quiero ser juvenil Ay, ay, ay Patita, no Eso decía El carretito de Jorge Pérez, hermano En la época de mi abuelo ¡Esa es la época de Ricky Toso, señor! O sea, brother No, cachete, brother No, cachete, brother Es muy antiguo, ya Ay, ay, ay ¡Ay, ay, 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 ay! Para que se corren Pasar amor ¡Felazo! ¡Irael, Irael! ¡Qué bonito es Irael! ¡Irael, Irael! ¡Uy, ese ya está! ¡Cómo está, ñañito! Ya está, ya está ¿Quién eres ahora? ¿Quién eres, por favor? La Coco, pues, sino que me gusta Yo me... Patita en pila ¡Ah, la abuela Coco! ¡Qué pasa, abuela Coquito! ¿Qué pasa, con la... Recuerda... A ver, tú, cántame Recuérdame ¡Ay, qué amor! Aunque tengas que partir Recuérdame No llores, por favor Te llevo en mi corazón Y sé... Ya, cachete, abuela Ya, abuela No, ¿qué pasa? Abuela Cocona, por favor No estamos en el chile, mi día Quiero canciones de pilas, mi amor Canciones de pilas ¿Qué, Bartola? ¿Qué, Bartola? ¿Qué, Bartola? Sí, soy hincha Se cruzan los personajes Yo sé, yo sé Tranquila, por favor Escúchame Pero así, que canciones que me empilen Por eso te estoy diciendo Doña Coquita Soy Doña Coquita Ay, mi nietecito, ¿no? De chiquito ¿Quién iba a pensar que de grande Ibas a hacer todo? ¿Qué? Trabajando de radio Te lo dije Por supuesto, abuela Coquito Por supuesto que sí Me orgullo No llores Abuela Coquita Mi orgullo Ya, no te pongas así Abuela Coquita Ya está Yo me estoy preparando O sea Una guardia Una posición de guardia Ay, ay, ay Pero pues me dicen Y que mi cama suena Ay, qué rico, por Dios No, abuela La toporosis Me suena No estás haciendo esa vaina Ya estás haciendo Ay, si la tigresa se hueva Yo no puedo O sea Pero podrido Me siente Ay, por Dios Qué lindo Me gusta No me acuerdas Me acuerdas Cuando lo atrasé Pensé a mi marido Hace 200 Lo atrasaste a señores Con Francisco Pizarrito Con Francisco Pizarrito Yo reconozco Que soy una penda Una pregunta No hay nada Tú pareces La mujer de Melcocha Te viva un poquito De la tía Sí, soy la tía De la reina chatarra Ay, hijito ¿Cómo se llama el primer día? No, no, no Esta canción me empila No, por eso pues Esta canción me empila Por eso, pues, claro Pues me gusta De mi vida Debo te Estás en pila O sea Me acuraca Me acuraca Soy un Apera Esta canción Me empila Ese es el tema del día Ahí estamos con los aires suizos Los aires suizos Los aires suizos Mi amor Qué pancha Qué pancha Muchito, calero Esta canción me empila Esta canción Me empila Este chen Me empila Me empila Te pones a alivar Un saludo en Japón Para Nena Saito Para Nena Saito Para toda su familia también Tiene un primo que para en la pelea Para Nena Saito Para pelear con ellas Su primo ¿Por qué? Toy Saito Tiene un primo que se llama Toy Saito ¿Cómo se dice amargo en japonés? ¿Cómo se dice? Toy Saito Hoy día solo Esta canción me empila Cualquier género ¿Cuál es la canción que te pone pila? Súbele para la granja No voy a las 10 de la mañana, batalla de gallos El miércoles de la impro, ven aquí a la radio Te esperamos, puedes entrar acá a la misa Exactamente Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Oh, esta canción me recontra en pila, mía Me recontra en pila Esta canción te empila siempre y cuando no le den trago a Cachuca, ¿no? Ah, no No, 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 no te pones nervioso Ponme retorno, coche No, no, se me raga Se me raga, se me raga Reciclo con zapatos Un vaso de chicha con el mar Un saludo para toda la familia Galarga Y especialmente para nuestro amigo Elber Que su número es el 987-542-853 Que quiere que lo llamen 987-542-853 Todos quieren que saluden a Elber Él se cree gracioso y cree que me va a trolear a mí Mientras tú estás de ida Yo fui, regresé, vine, me tomé un café, desayuno, almuerzo Cena, dormí y al día siguiente llegaste tú Baboso Me rayo, me rayo, me rayo 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 Que gracioso A mí me... Elber El chito antiguo Elber 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 Ahora el de verdad se llama Elber llamados pero cuando va a contar su chiste ese sin interno lo dicen al micro cosa que el oyente también se puede enterar no se escucha lo dije y aquí estamos en moda de 9 con la música que está de moda cuál es el tema del día mi linda bella tierra hermosa pulcra sana sagrada virginal inmaculada lucecita esta canción me en pila y esta canción de recontra en pila galocho a mí me pila a mis sobrinos en pila esto es moda te mueve con la música que está de moda no no es que tú le haces cara a la canción no me gusta que le hagas cara en tu chibolá no habrás escuchado esto pero la gente de barrio si escuchado esto nunca pero nunca como vas a mí no nunca ese es el ejemplo que te no 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 Hermano. Es raro porque no estás volteado. He hablado acá y recién volteado. Esta canción me empila. Por quererte, por amarte, por desviarte. Ay, cariño. Ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandone esta vivienda. ¿Cómo no vas a ser pilas esta canción? Ahora, Rencito, yo reconozco que de repente en tu barrio, mi querido Rencito Winder, otras cosas he escuchado. Bueno, sí, un poco más de salsa, un poco más de salsa. O sea, claro, o sea, tú recuerdas así que empilan a todo tu barrio para que todo el mundo toné, pero en cambio déjala gozar un ratito a Marianita. Ah, no, 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 claro que sí. Déjala gozar un poquito a Lucecita, pero yo también, Rencito Winder, tengo que reconocer y te voy a complacer, Rencito. A ver, por favor, Carlos. Esta canción me empila. Ah, esto sí, qué lindo. Qué cosa, pero hermosa pechocha. Esto no parece en cualquier tono en el callao, hermano, reviente, hermano. Claro, pero en el callao. Ahora, en cualquier tono en el barrio también, ¿ah? Claro, pues por eso te estoy diciendo. Pero en el callao más, en el callao más. Májena, májena. Cuando llegará el día de mi suerte, el penance de... Este mes, este mes. Este mes, señora. Este mes, este mes, es el mes del... ¡Ya, ya, ya, ya! Por el amor de Dios, Carlón. Este mes, el mes del niño San Roque nos regala dos razones para celebrar, chicos. Antojo y Redondito. ¿Quieres celebrar con tu niño o quieres celebrar con ese niño interno que hay en ti? Y ya sabes, comparten el nuevo... ¿Cómo? Es una niñita golosa. Vamos, vamos, Rencito. Comparten el nuevo antojo San Roque y Carlón Chito, que son deliciosas galletas de manjar blanco, bañadas con cobertura sabor a chocolate, por favor. Y Redondito San Roque, riquísimo alfajor con cobertura sabor a chocolate. Además, también los bolicocos, chocotecas, supiritos, natillas y las riquísimas barras. Ya estamos en Lima. Avenida Benavides, 23, 44, Miraflores. Terminal Plaza Norte, Mega Plaza y Open Plaza La Marina. San Roque, ponte dulce por dentro. Ay, 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 mi querido Rencito Winder, ¿cuál es el tema del día? Mi dulce, bella, tierna, hermosa, pura, casta, cándida, inocua, impenetrable, incorruptible, inmaculada, pura, prístina, lucecita. Ay, 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 que lucecita es todo, todo, Rencito Winder, todito, todito, todito. Lucecita, hermano. Lucecita debería ser la fiscal de la nación. El juez supremo de todo el Perú. Sí, 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 sí. Les convengo, ¿eh? No, 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 pero la sobornarían con un par de entradas para Bomba Estéreo. Ay, eso sí te puede sobornar. El tema del día, esta canción me empila. Ok, here we come, baby, dando candela pa' toda la mami. ¿Puedo meterle el control de la mami? Ay, Dios mío, Lesslie, ay, Dios mío, mami. Esta canción, por Dios, ahora empila a todo el mundo. Ay, ay. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Mírala como se soba, se soba, se soba, se soba y se baja. Ahí está, señor. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. O sea, ahorita está bailando. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Vamos, Renzo. La luce tranquila, pero cuando se toma un trago A la nota se le sube y se me va pegando Como ese soberteo, en mi cama ya la veo Prepárate morena, vamos a hacer un video Vamos a hacer un viaje sin retorno La vaina está muy rica, pero no me conformo Esta que te traje no la tengo de adorno Aquí tengo tu pan, así que prende ese horno ¿Quieres que le des castigo? Dale duro, reci, dale duro, castigo ¿Quieres que le des castigo? Dale duro, reci, dale duro, castigo ¿Quieres que le des castigo? No, no, acuérdate, te vas a soltar, guantabero ¿Y en qué momento en el derecho? ¿No estoy andando ahí, no estoy escuchando? Sabrás tú, señor, que hay videos hasta en tu baile Déjame escuchar la canción, mía Mírala como se soba, se soba, se soba, se soba y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se soba y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se soba y se baja Encendía y quiere parir hasta el otro día No le paran la nota aunque venga la policía Su mami le dijo que se iba a poner la amiga Y se vino con el amigo que sabía lo que quería Como le gustan los malos Se pega por detrás y por su culo me rebalo Me le pego al oído y le digo vamos a matarnos Ella me dice dame lo que quiera pero dalo Oye, Rencito Winter, mira, esta canción En las clases de Zumba No, 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 fuera de bromas Suena en Dubái En las clases de baile, en las discotecas de Dubái En Cancún República Dominicana Australia En los resorts, en Australia En toda Latinoamérica En Colombia, en Honduras Hasta en República Dominicana ¿Sabes qué, Rencito Winter? En las clases de Zumba Ya acaba de ser República Dominicana No, pero en todo el mundo, Rencito ¿Sabes qué? Nadie confía en ti Yo confía en ti Que esta canción me va a pegar Nadie La gente es así, Rencito Winter Tú das caso cuando la gente te bajonea No hagas caso, mano Porque después cuando ahorita tienes el éxito Que te está pegando en todo el mundo Ahí se quieren subir al coche Ahí se quieren Esa es la del peor No, no, pero así Pero calladitamente Pero está sonando ¿Cómo es calladitamente? Claro, o sea, tú Bueno ¿Cómo es calladitamente? O sea, si no hago Pero si baja, pero si baja Pero por imagen Tú por eso en cualquier plataforma Por eso en YouTube Por eso en hashtag cutuplá Esta canción en pila Es más ¿Cómo es calladitamente? Ahorita está en Colombia Está rompiendo Alexi está rompiendo Se soba, se soba, se sube y se baja Mírala cómo se soba, se soba Se sube y se baja Se sube y se baja, ¿no? ¿Sabes cómo baila? Se sube y se me baja Me dejando con mis y yo me trego Mi coche a la feo El año de los tachos Vamos a hacer un viaje sin retorno La barna está muy rica Pero no me conformo Esta que te traje No la tengo de adorno Aquí tengo tu pana Así que prende ese horno ¿Quieres que le dé el castigo? Dale duro, lecita Le duro, castigo ¿Quieres que le dé el castigo? Me acuerdo que Don Picón Cuando le decíamos el baile El cutupato El loco, el cutupato ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? En una época del lanzamiento, señor En una época del lanzamiento, señor Nada, 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 nada El cutupato Pero pegá o no el cutupato? No, no, no Te vas a poner el cutupato No pegó, no pegó Es el cutupato cuando la bailabas tú Pero no, no, no pegó ¿Te pegó, Rencino? No, no, no Cutupato nomás cuando la bailabas tú No, pero ¿cómo pega esta canción? Cutupato Ah, sí, sí Pégame, pégame Esta canción ¡Mempila! ¡Mempila! Agarre su teléfonito, Rinchito Winter ¡Qué cosita, eh! Agarre su teléfonito, eh! ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro de esa salida ¿Cómo me puedo olvidar? Yo lo mejor que me pasó en la vida Oye, gracias a la gente de San Roque por estar con nosotros Claro Gracias San Roque por estar con el show de Carloncho El antojito y el redondito Prácticamente una cosa de la pita ¡Es un tatuaje de tu pupila! Es ilusión volver a verte Sigo esperando esta suerte De estar con vos una vez más Y es que nadie nos puede separar ¡Ah, qué buenazo! ¡Salud! ¡Pero de arriba! Esta canción ¡Mempila! ¡Oh, Rinchito Winter! ¡Qué eso, papi! ¡No, pupito! ¡Oh, qué buena música, Carloncho! ¡No, vecina, chichi, chichi, qué buena, buia! Algo para la cabecita, papi Agármelo ¡Qué buena! ¡Qué buena las músicas, chichi, chichi! ¡Ahora vamos a ver, panquechito! ¿Y sabe cómo se dice, Renzo? ¡Qué buena, buia! ¡Qué buena, buia, pe, papi! ¡Qué buena, buia! ¡Qué buena, buia! ¡Ahora algo, panquechito, papi! ¡Qué rico, papi! Esta canción me empila La verdad, verdad Tú vas a un tono familiar Dime si esta canción me empila a todo el mundo ¡Claro! Esta canción me empila No se olviden venir hoy a las 10 de la mañana Vendrá gente a regresar súper ocupada Oye, Carlos Chito, yo creo que sí vendrán No te preocupes que todos en marcha llegarán Ustedes no lo saben, pero hay muchísima gente Hay muchísima gente que está esperando el wifi Que timbra, que timbra para que te devuelvan la llamada Hoy en tiempos modernos, mi querido Rensito Winter Hoy en tiempos modernos, mi querido Rensito Winter Esas cuestiones ya no existen, mi querido Rensito Winter ¿No existen? Que no, que no te importa prácticamente Eso quedó prácticamente en el pasado Ni el loro, ni el moro No, 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 no me importa Ya no, mi querido Rensito Winter Sin embargo, la información que me estás dando sí me importa En ese sentido me importa mucho ¿A qué te refieres? ¿Por qué te importa mucho, mi querido Rensito Winter? No, como me parece muy interesante Como dices que quedó en el pasado Ya quedó en el pasado, Rensito Winter Porque habría quedado en el pasado, Carlos Chito Mira, Rensito, yo te voy a explicar, mi querido Rensito Winter A ver, a ver Rensito Winter Winter, sí, ciertamente Rensito Winter Winter, si tú eres un prepago chévere de claro Sí, sí Olvídate de esas cosas Justo soy prepago chévere de claro Porque tú puedes hablar ilimitado ¿Qué? ¿Ilimitado? E ingresar a todas tus redes sociales Ah, mira, mira, mira Sin consumir tu recarga Sin consumir mi recarga Por eso, ya no te hagas bolas por ese tipo de cosas, mi querido Rensito Winter Ya, Carlos Chito Ya no te hagas bolas Correcto Usa tus redes sociales Ajá De llamarme las veces que quieras Las veces que quieras, Galonchito, pero no Y escucha bien, ¿me escucha bien? Sin consumir tu recarga Sin consumir mi recarga Jesús Ah, pero ¿quieres saber cómo? Evidentemente Siendo un prepago chévere, claro Ah, soy, soy Y recargando 5 soles A ver, voy a recargar Todo ilimitado Llamadas y redes sociales Uy, qué lindo Sin consumir tu recarga Qué lindo, Galonchito, por favor Ponte chévere con prepago Chévere Prepago chévere, declaro Vale, hasta el 31 de agosto Detalles de buenos condiciones En claro.com.p Slash prepago Chévere De ayer me echaron la culpa por esto Eso es lo que yo digo Porque la vida es injusta, Rensito Winter No sé, hermano A mí me echan la culpa de todo Todo me echan la culpa Hasta cuando no pero Me echan la culpa también Pobrecito Renzo Ahí está, ya, querido Renzo Yo gracias, Lucecita Pobrecito Renzo Es que de chivolo Tú con tus pretextos Eres víctima Pero la gente no puede ¿Cómo te explico, Renzo? O sea, no podemos caer En esa estupidez De creerte En que Ay, qué pobrecito Nosotros no te vamos a creer Ya estamos demasiado Qué malo eres, compadre Qué malo eres, de verdad Compadre Pero no cualquier compadre Sino, compadre Cocoliche ¿Por qué Cocoliche? Mi compadre Cocoliche Es de la canción Todo lo que es Cocoliche Por favor, Caloncha Muy bien, Renzo Winter ¿Cuál es el tema del día, mi querido Renzo Winter? Esta canción me empila Esta canción me empila Mi querido Caloncha Weehee Y toda la gente me atiende cuando yo le canto a Enviosos No le doy la regua al enemigo embrioso Solo que esa gente es lo que es un chico muy huelloso Es un chico bueno, pedo, es un chico tierno Es que disparo, 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 disparo y nunca termino Y es que nunca se acaba porque el yankee está fin Y es que nunca se acaba porque el yankee está fin Y es que no hay para decirlo que nadie está por inodar Que es el puero pero no hagamos que te ponan a danza Pero ese tari yankee era bravo, ¿no? Cuando cantaba para los playeros, claro El vino no venga Pero ¿cómo cantaba? Yo soy un hombre con estilo grande y siempre misterioso Al entrar cantando dice la gente es maravillosa Esta canción me empila es el tema del día Oye, hablando de esta canción me empila mi querido Rincito Winter Ahora, hay canciones que te empilan para diferentes ocasiones Por ejemplo, a mí me empila esta canción Rincito Winter No sé si la podrían poner a mí, a mí me recontra empila A las 4 o 5 de la mañana Mi gargantita hermano, pero... ¿Qué me miras? Yo tengo un sabrillo también que se empila con esta canción No, a mí me empila Rincito Empila perrecito wey, ¿cómo no me empila? No, tú no sabes nada, mira Esta canción le gusta la chibolada Rincito La chibolada se empila La chibolada La chibolada Lo voy a poner dos canciones que empila Dice por la de ti Quien lo asesinó Ay, 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 ay Virgen María Virgen María, tú también fuiste humana La chibolada La chibolada La chibolada La chibolada Rincito, estamos en una canción que empila Por eso, pues Oye Rincito wey, hay gente que empila el... Mira, no le empila para meterse su cantina No, no le empila para meterse su cantina Pero usted se consiente, pues No sé, vega, rocho Bueno, pero por el pobre Charlie Sack De la última jeca Ahora, si hay clásico, si hay clásico Sus libros por la casa están regados La novia que lo amó lo abandona Yo sé que fue un error una ignorancia Callar sin pregonar que te quería Perdóname si yo no fui el padre que quisiste para ti Te voy para acá, te voy para acá Te voy para acá ¿Qué pasa? ¿Por qué bajas la moral a la gente? Tú, Carlonchito, te voy a pedir Te voy a pedir Mira, tú eres mucho, mucho zambor No, no por la... No, no por el estilo de música Yo le chibolo, mano Pi, pi, la gente se empila Mira, es más, si el sobrino de este señor ha sacado un disco Ahorita ponlo, por favor, si fuera a estar mal, hermano Pero una cosa más juvenil, pe, me tiría, pe Hermano, ya te demostré, hermano Ahora, hay canciones de todos los tiempos que te empilan a cualquier generación, ¿eh? Yo no creo que haya mucho chibolo cantinero Sí, recito, güey, ¿cómo estamos durmiendo con el enemigo aquel FM? No, 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 señor, no, nada que no, no, por supuesto, al contrario ¿Estamos durmiendo con el enemigo el FM o...? Oye, esos tíos que dicen, no, 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 a mí mi CD de salsa, esos tíos con su idilio se recontraempila Ah, les encanta, les encanta su idilio Y que el idilio perdura siempre al llegar la noche ¡Esta canción! ¡Mempila! ¿Qué qué? Espérate, espérate, espérate Yo lo voy a buscar bien, espérate No, no, no salió como ha tenido que salir Tienes que pedí alta, Rencito Huila Por favor, por favor Pedí alta ¡Esta canción! ¡Mempila! 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 Ah, esa es la buena, esa es la... Tiene varias canciones, ¿eh? Sí Ha hecho el remix, el remix Tiene la del Chacarrón Tiene la del Chacarrón Mira, ahí está Tiene esa y la del Chacarrón No he movido nada Vente, pues voy a comprobar otra vez más, otra vez, pero no, no, no No me va a vencer esta vaina, pues A ver, vamos a ver ¡Esta canción! ¡Mempila! ¡Ah! ¡Está borradita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está borrado! ¡Recién acá! ¡Ha borrado! Tiene un montón de aire No tiene un montón de aire La han grabado así con bache ¡Ah! La han grabado con bache ¡Estamos en moda! ¡Te mueven con la música que está de moda! ¿Cuál es el tema del día? Mi dulce, bella, tierna, coquetita Coquetita también coqueta Porque no, no, no Puede ser linda y a la vez coqueta Mi querida linda, bella, coqueta, tierna, hermosa, cándida, pura Lucecita ¡Esta canción me empila! ¡Esta canción me empila! ¡Es el tema del día! ¡Revenea! ¡Revenea! ¡Pal izquierda y la derecha! ¡Pup! ¡Pup! ¡Para adentro y para afuera! ¡Pup! ¡Pap! 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 Ahora, no vayas a criticar esta canción porque te la empila a mi vieja No, claro, por favor, una belleza No le vayas a criticar porque si mi vieja rompe la radio y mi vieja escucha moda Esta canción me empila, por favor, ¿ah? Esta canción me empila, Rencito Winder Hasta aquí el tema del día, mi querido Rencito Winder Porque ya tenemos que prepararnos, mi querido Rencito Winder Porque vendrá algo especial, Rencito Los impros, los impros A las 10 en punto de la mañana no se pierda He bajado a las 10 de la mañana, no hay ni uno afuera Exactamente No, no, no Son de último momento, se hacen esperar Pero que hemos fracasado nuestra convocatoria Pero si lo hemos anunciado, Rencito Por favor, pero como si te estamos en la oportunidad Yo creo que en todo el Perú no hay ningún chico que haga intro Es que ¿sabes qué pasa, Carlonchito? Sí hay Pero lo hacen en su barrio, lo hacen ahí con sus amigos Lo hacen aquí, lo hacen de repente acá en moda Y de repente se faltean un poquito Ah, Rencito Winder Ah, pues muchachos Oye, chicos, atención, por favor, esto es importante Darle más vida a tus fotos Con los nuevos Samsung Galaxy J Con pantalla Infinity Por favor, Carlonchito ¿Tú quieres que tus fotos tengan más likes? Sí, sí Automáticamente ¿Más seguidores? Sí Ya está Vives colores, por supuesto colores vivos completamente Vive los colores al máximo Con los nuevos Samsung Galaxy J Con pantalla Infinity ¿Tú quieres más información? Y vienes automáticamente en Samsung.com.p Gracias, Samsung Gracias por estar con nosotros Samsung No, Samsung Ay, te ríes todavía Con alegría, claro Claro Tienes buena foto Tienes buena foto Tienes buena foto, Renzo Claro Claro, pero si no va a tener una buena foto A ver, a ver, a ver Nunca he tenido esta foto A ver, a ver, otra sonrisa De costado No, no, espérate, espérate De frente, de frente Quiebrate un poco Quiebrate un poco Un poquito Quiebrate, pero de costado A ver, quiero ver esa foto ¿Qué hora te costó? Mira, se nota el juguito de mango ahí Exacto ¡Oy! ¡Qué! ¡Ay, ay, ay! Se nota La chica juguete, bebé Juguetito para el mota, bebé Motiman, bebé Oye, mira, ¿sabes qué canción me empila? A mí, Rencito A ver, por favor Canciones que me empila Ya cerramos el tema del día Claro Gracias, Samsung Por estar con el show de Carloncho Mira, Rencito Por ejemplo, una canción que empila Por ejemplo, todos los B-Stay me empilan Ah, aquí no, pues, hermano La máquina, vengan Máquina, máquina La máquina Máquina La canción no está muy buena Máquina, máquina Máquina, máquina Te duele, te duele Máquina, máquina A mí no, pero ella sí La máquina La máquina La máquina La máquina D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-J Peligro Ah, no se pinta Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, un agazo Dale, chulo Máquina Hey, que yo escucho que es tu radio moda Porque en esta radio todo el mundo sintoniza Porque sintoniza en la mañana y en la noche Porque tú la escuchas, este es tu radio moda Esta radio suena como una maquina frita Oye, me rechita, me encanta el tigo Soy el verdadero Máquina, máquina D-D-A-W Para muerte Necesita ti, cala, Máquina Para muerte Ay, Máquina, por qué eres tan ridículo, mi amor Solo me trae la cuya, mi amor Máquina, por qué eres tan ridículo, D-A-W, Máquina O sea, tienes DJ peligro, ¿no? Ajá, DJ finger DJ finger Y de W es D-A-W W, Michael Ridículo Máquina 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 Bueno, si te gusta lo que estamos haciendo, dedito arriba Porque esta canción me empila, vaya a la vida, hombre Máquina 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 Porque si un amor se va Otro volverá Máquina Máquina Lucecita Ya vamos a poner un poquito de bomba exterior Gózame la vida con bomba exterior, hombre Máquina Máquina Y esta canción dedicada para Marianita y en Carabello Mi Barrio Máquina Ay, señor Máquina Máquina Que yo quisiera que me des una razón Máquina Vamos, ahí, hombre Ella se fue Ay, sin decirme ni siquiera un adiós Máquina Adiós Ay, que me quedaré Con la nota al que hay sugerencia que yo anhelé Por eso yo le pido a mi dulce amor Que yo quisiera que me dé una oportunidad Si ella quiere mis canciones se las daré Que me perdone ya por el mal que le hice yo Aunque soporte amor con dolor Yo no quiero estar triste y solitario Yo quisiera estar triste y abandonado Gracias, esta canción me empilame Esta canción me empilame La nueva versión, me empilame Me empila esta canción No, 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 ¿qué pasa, Carlos? ¿Qué haces? Me empilame, pásame tu celular Me empilame, pa salir a chambear Ay, ya, 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 ya Cora yo, me empilo, pa salir su... Está chato, se agatudo, me ¿Por qué? Estaba trabajando, me, por esa mujer, me Por esa mujer, me Por esa mujer, que tiene uno capricho Por esa mujer Ahora tuve que estar triste de celda, pe Sufriendo, pe Sufriendo, por los caprichos de esa mariana, pe Por los caprichos de esa mariana, pe Quería llamar Fon, peo. Va a estar chateando en turno, peo. ¡No, peo! ¡Con esa madriana! Ahora tu hija que está triste de celda, peo. Y ahora uno va acá en cana. Y ella gozando con Chacalón Jr. en Caraballo, peo. ¡Está triste de celda, peo! Y encima no va sola, peo, con la tía G-Dragos, peo. Hay independencia arriba, peo, con los claveres de la cubia, peo. Y encima yo viendo el DVD y ella sale en el video, peo. ¿Tú qué estás viendo en DVD? ¿No estás en...? No, también tenemos todos los lujos, peo. ¡Sufriendo que está triste de celda que hago mis televisión en 55, peo! ¡Toy sufriendo que está triste de celda, peo! Un poquito de parrilla, un poquito de parrilla. ¡Toy sufriendo que está triste de celda, peo, con mi filet mignon, tomando mi corona, peo. ¡Miendo Netflix, peo! ¡Miendo Netflix, peo! ¡Tiene que no aburre ver Netflix todo el día, peo! ¡Porque si un amor se va, otro volverá! ¡Que no me llores, Marianita! ¡Gózame la vida, Mariana, hombre! ¡Te dije que tú lo hicieras! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te dije que tú lo hicieras! ¡Ahora! ¡Gózame la vida por ti! ¡Estoy en esta triste celda! ¡En nuestro calato! ¡Por ti, por ti! ¡Por ti! ¡Me he metido en esa librería a robarte un libro, lucecita! ¡Que cuando yo te quise y a ti te dije que te quiero! ¡Te di mi cariño, te di mi cariño, te di mi telura y toda mi vida! ¡Que cuando yo te quise y a ti te dije que te quiero! ¡Te di mi cariño, te di mi telura y toda mi vida! ¡Oye, Rencito! ¡Si a la gente le gusta lo que tiene que hacer en este momento es enviar un WhatsApp 9891211 con el dedito arriba! ¡Por favor! ¡Si no cortamos esta vaina! ¡No, no, no! ¡Mínimo, por favor! ¡Si no cortamos esta vaina! ¡Dedito arriba, pues! ¡Uno no se va a matar con las puras! ¡Correcto! ¡WhatsApp9891211! ¡Porque si un amor se va! ¡Otro! ¡Por ti, lucecita! ¡Por ti me metí a esa librería! ¡Y me llevé dos libros de Crisola! ¡No, yo te quise y a ti te dije que te quiero! ¡Te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida! ¡Que cuando yo te quise y a ti te dije que te quiero! ¡Te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida! ¡Ahí se llama María, María Teresa! ¡Porque eres mi vida, eres mi corazón! ¡Ahí se llama María, María Teresa! ¡Porque eres mi vida, eres mi adoración! ¡No! ¡Porque te enjuiste! ¡Mariana, eres mi bobo! ¡Mariana, eres mi bobo! ¡Voy a salir adelante! ¡Voy a comprar mi mototaxi! ¡Mira a pasearte! ¡Voy a sacar ahí al parque Sinchirro! ¡Pase mi kikichale, pe! ¡Tu voto, pase mi kikichale! ¡Yo también! ¡Es tu moto, pe! ¡Es tu moto, pe! ¡Es tu moto! ¡Torito! Me deje enredar fácil, cae en las manos de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me deje enredar fácil, cae en las garras de ella Maluma baby Boomstick Todo lo que es Todo lo que es la versatilidad Pero no cualquier versatilidad, señor La versatilidad de la calle Lo mío, récon. todo lo que es la versatilidad de la calle, señor chico Todo lo que es la versatilidad de la calle Dos minutos llegamos a las diez Y ya vienen los miércoles de Impro Habrá llegado gente Rencito Wiener a la... Quiero decirte que te amamos Oye Carlonchito Quiero decirte, quiero decirte que te amamos ¿Dónde es Carloncho? Quiero decirte, quiero decirte que te amamos ¿Por qué? No da risa tu chiste Renzo Mamin tu refuerza mi chiste En vez de estar buscándole la... Es que es el tomate Mi cerebro se va que te crees el vivo de la película Me quiero creer el vivo de la película Y a veces me liga y a veces no Pero es parte de mi estilo No te liga, no te liga hermano Si me liga señor Oye Rencito Wiener, hoy vamos a debutar con los chicos del Impro Hay una colaza de una persona De verdad que... No, no, no Calle boca mijo Creo que no hemos hecho una convocatoria seria Mira ahora, Rencito La semana pasada recibimos cualquier cantidad de audios De audios O sea la gente mandando su demo Pero gente de Paita Gente de Chiclay Correcto De Ica De Tarapoto De Talara O sea diferentes lugares De diferentes lugares Carlonchito Entonces Algo habrá que hacer Rencito Wiener Poner los audios Porque la gente también que participe Vía Whatsapp 9891211 Rencito Wiener Ciertamente Miguelio Carlonchito Por favor Porque hoy miércoles La batalla de gallos Ahí está Miércoles Aquí tenemos el día de hoy MC Lacha No, no, no Todavía nada Rencito Wiener En un instante vamos a contarte Y le voy a contar a la gente Que es lo que vamos a hacer Por supuesto que sí Con los que van llegando Rencito Wiener Con los que van llegando Hay una colaza Lucecita ¿De cuánto más o menos? La cola Más o menos Uff Como 100 No, no Dile la verdad Acá no mentimos Lucecita La verdad La verdad Solamente vino una persona Una persona nomás A venir Somos un fracaso De programa Somos una porquería De programa O sea no tenemos Convocatoria Rencito Wiener Al final lo bueno Que como tiene tu nombre El programa Ya, pero al final Solo tu roche Solo tu roche Nos abasamos Eso sí El hecho de Carloncho Qué mal El hecho de Carloncho Qué mal Cómo queda mal El hecho de Carloncho Qué barbaridad Mi nombre se va al piso Claro Pero bueno ¿Qué vamos a hacer Rencito Wiener? Oye mi querido Windolores Estoy contento Estoy contento Y tú también Rencito Wiener Ah no Lo que pasa Carlonchito Te imaginas salir del cole Del instituto Todo cansado Y te voy a tener que llegar A casa a hacer tus tareas Ay, ay, ay Rencito Cómo no me voy a imaginar Pero todo se vuelve Más relax Más, más relax Y le agregamos un poco De diversión urbana Como los nuevos jugos Cris Así, Carlonchito Toma lucecita Toma, toma Toma Mariana Toma Rencito Wiener Con sus nuevos Y alucinantes sabores Como por ejemplo Lo que estoy tomando ahorita El Red Punch Uy, Carlonchito A ver, invítame un poquito Toma Rencito Wiener Uy, qué sabor más alucinante Carlonchito Una mezcla de Fresita De fresa De fresa Fresa Ay, ya no Fresa Piña y plátano Ay, ay, ay Mi querido Rencito Wiener Como identifico yo Automáticamente Como identifico Ve que ya vas entrando A la moda urbana Mi querido Rencito Wiener Y es que Jugos Cris Ha llegado a llenar Tu vida de diversión urbana Ya lo saben chicos y chicas Pida un Jugos Cris De 450 mililitros O sea, solo un sol 20 Carlonchito También hay presentaciones De 200 mililitros Para la lonchera Y un litro y medio Para compartir Jugos Cris Uniendo sabores Regresamos con los miércoles De impro Vienen los improvisadores Hay una cola impresionante De una persona De una persona Carlonchito De una persona Cantidad Una cantidad Terrencito Wiener Pero increíble Es verdad Moda 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 Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda